BANNER INDIVIDUAL DE RENJI Como no tiré ahí, pues no lo vi o no me di cuenta y se me pasó o algo Pero bueno, el de RENJI sí lo vamos a analizar De hecho está bastante bien Entonces vamos a empezar Primero de todo, y como cabeza de cartel tendremos a RENJI Bueno, como cabeza de cartel tendremos tres Pero como principal del banner, por así decirlo Tendremos al RENJI DE LA GUERRA DE LOS MILAÑOS BANNER INDIVIDUAL Recordad que el siguiente va a ser un banner de 3% también Pero tendrá los tres personajes de la GUERRA DE LOS MILAÑOS Y encima tendrá dos fillers más No, tres fillers más Que ahora mismo creo que son las tres bestias Las del escuadrón de Halibel Y bueno, vamos a pasar a analizarlo Obviamente tiene RENJI RENJI, personaje de atributo POWER Un momento que me escucho, yo el audio muy alto Personaje de atributo POWER 1059 de estamina 652 de ataque 350 de defensa 328 de focus Y 751 de espíritu al presu En cuanto a killer tenemos ARANKAR 20% de daño contra este atributo Su especial hace inmense damage Y además tiene una probabilidad de insta-kill Que ya os digo que parece que en este personaje Sea la probabilidad del 50% Pero no, es de un... Si no recuerdo más es de un 5% O incluso menos Pero ya os digo que este personaje parece O al menos como es el único de este banner que tengo Me parece que hace insta-kill a un 50% Por lo tanto son risas Del inter tenemos STRG ATK RECHARDS De 12% En cuanto a sus skills son LONG REACH Que aumenta el rango De los ataques normales BRUISER Que aumenta el daño De los ataques normales HABOK Que aumenta el rango De los ataques fuertes FRENZIC Que hace que los ataques fuertes Golpen dos veces Haciendo el doble de daño DEVASTATION Que aumenta el daño del especial Y SPRINTER Que incrementa el número de saltos Bien, aquí os dejo Un momento los materiales Mientras me quito los cascos Y vamos a pasar a analizar A este RENJI A ver, no te me pierdas Zaga TEPO De hecho Acabo de pensar un momento No he recortado el vídeo de antes O sea, hay una parte donde ha craseado Y no le he recortado Mira si soy subnormal Ataques normales ¿Veis? Ese último Bueno, ahora Ese último ataque normal Mirad el rango que tiene Tiene bastante rango Primer strong Segundo strong Y el tercer strong Es un ataque de carga A ver si no me Y ahora El especial Nada, lo mismo Al menos esta interrupción La he podido controlar Siguiente personaje A ver si tenemos suerte Y es el Ichigo Sí, Ichigo versión tag team Personaje de tributo power 1001 de stamina 634 de ataque 363 de defensa 323 de focus Y 725 de spiritual pressure Al igual que Que todos Bueno, todo el resto de tag teams Tiene doble killer Soul Reaper Y arrancar Los dos son de un 20% de daño Contra sus respectivos atributos Sí que el único problema Que podremos tener Son contra hollows Que pues no A ver Problema no Pero no tendremos Esa bonificación Del 20% de daño Su especial es Bankai Getsuga Tensatan Getsu No hace nada especial No hace insta kill No hace nada Sulin Que es strong attack Da más de un 20% Y en cuanto a sus skills Tenemos long reacts Que aumenta el rango De los ataques normales Bruiser Que aumenta el daño De los ataques normales Havok Comenta el rango De los ataques fuertes Ya os digo Este personaje Su tercer strong Es un vortex Super grande Frenzy Que hace que los ataques fuertes Golpen dos veces Haciendo el doble de daño Devastation Comenta el daño Del especial Y Sprinter Que incrementa el número de saltos Que os dejo un poco El tema de los materiales Y vamos a pasar A echarle un ojo A este Ichigo Que la verdad Es que está muy bien Es que es bonito Es bonito este Ichigo Con el Con White Ichigo Ahí detrás Ataques normales De hecho son muy rápidos Como veis Aquí estáis viendo El killer Primer strong Segundo strong Ah pues mira El segundo strong Es el borde Mirad lo grande que es Y lo que dura Y el tercer strong Es que pega muy bien Aquí Es gracioso Porque se representa El yin y yang Por lo tanto Es bonito Es bonito Este personaje Es cuanto menos bonito Si que es cierto Que baja bastante rendimiento En los móviles De gama baja Por el hecho De que Su vortex Ocupa mucha Parte de la pantalla Y el hecho De la mezcla Esa de colores Causa bastante Bastante lag Que en emulador No se aprecia tanto Aparte del lag Que ya de por si Tiene El juego Pero si que se ve Bastante en móviles Así bajitos Y por último Tenemos a Chohiro Versión tag team Personaje de atributo Mine 994 de stamina 691 de ataque 361 de defensa 321 de focus Y 655 de espíritu Al presur Este personaje No me canso de decirlo Lo que opino de él Es un personaje Que se supone Que está orientado Al espíritu Al presur Porque tiene frenzy Y tal Pero sin embargo No se por donde iba He vuelto a hacer Otra pequeña pausa Si Personaje Que se supone Que está orientado A espíritu al presur Porque tiene Strong attack damage No tiene frenzy Esto si Si quien lo ha revisado antes No tiene frenzy Pero bueno Se supone que está orientado A strong attack damage Por el hecho De que su link Sea ese Pero sin embargo Tiene 655 de espíritu Al presur Por lo tanto Se queda Un poco Un poco Un poco Por debajo Sin embargo Tiene 600 991 de ataque Que creo 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 Si tiene Bruiser 30% Lo cual está Bastante genial Pero bueno Su potencial No está aquí Sino que está En sus habilidades Tenemos doble killer Killer capitán Y hollow 40% de daño Contra los capitanes Y 20% de daño Contra los hollow Su especial Paraliza De hecho Creo que paraliza Con todo Si no recuerdo mal Incluso con los ataques Normales Ahora lo veremos Su link Es strong attack Damage De un 20% Y en 4 de sus skills Tenemos long react Que aumenta el rango De los ataques normales Bruiser Que aumenta el daño De los ataques normales Havok Que aumenta el rango De los ataques fuertes Berserker Que aumenta el daño De los ataques fuertes De hecho es un 40% Es bastante lo que aumenta Devastation Que aumenta el daño Del especial Debilitator Que aumenta la duración De los efectos alterados En este caso Creo que paraliza Pero de todas formas El hecho de que Su especial paralice 8 segundos Más o menos Es brutísimo Sobre todo Para el PvE Y splinter Que incrementa El número de saltos Aquí os dejo Un poco Los materiales Y vamos a pasar A analizar Este último personaje Y ya os digo Mis opiniones Finales del banner La verdad es que No está mal ¿Vale? No es un mal banner Para nada Para nada Sobre todo Por ese Renji Y esto Ha petado A ver si ahora funciona De hecho Creo que he puesto A Renji A analizarme Cago en Ay Que mal está saliendo Todo esto Vale Ahora si Volvemos a Chojuro No está nada mal El banner Pero de hecho Mirad a Chojuro Mirad La La El pentagrama Mirad La barra de ataque Cuando se supone Que como digo Es un personaje De espíritu al pressure Así que Imaginaos Como va Como va Bien Paraliza con todo Lo cual está Joder Pero no puedes hacerme esto Si estás craseando Tercera oportunidad De 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 Este Del gameplay De Chojuro Por favor Funciona Vale Aquí tenéis un poco El splinter Voy a esperar A ver si carga esto Ataques normales Son súper rápidos Primer strong Segundo strong Y el tercer strong Como os digo Es un ataque de carga Fijaos como pega A ver Este personaje Si fuese Si tuviese Frenzy Frenzy Sería La re hostia Os lo digo ya Sería muy buen personaje Aunque tenga Fijaos lo que pega Aunque tenga 655 de especial Sería muy bueno Pero como no lo tiene Pues se queda Un poquito atrás Tampoco es tan mal Personaje híbrido Pero si que es un pelín Malo Conclusiones finales Del banner Si queréis Sacar a Renji Vale Si queréis sacar Alguno de estos No os preocupéis Que van a salir De fillers Y van a salir En banners De atributo Pero Renji No va a salir Apenas en banners A lo mejor lo veis Dentro de 5 meses Entonces tendréis Tendréis aquí Tendréis aquí Un 3% De probabilidad De sacar 5 estrellas Y un 1% De que sea El personaje Que buscáis Ya sea Renji Sea Chojuro O sea Ichigo Si queréis Al Renji Y no tenéis Si no tenéis Al Toshiro Y queréis Al Renji Pues por ejemplo Si Pero si ya tenéis Al Toshiro La parte de Espíritu al Presur Ya la tenéis cubierta Y nada más Vamos a despedirnos Con un single Y espero que os haya gustado El vídeo Adiós Adiós